Por tu culpa mujer, por tu culpa, este amor que te tengo ni vaga Lo rompiste por ser insoluta y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería Fuiste fuerte, sin chiapas ni llaves, a pesar que me diste la mía Amar, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás Despacito entraste en mi alma Como se entra en la carne una daga Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amores se paga Andarás por veredas ajenas Y te enteras mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas Que las heridas que siento Que las heridas que siento Con otro las pagarás No vengo a reclamar de nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias A solas A solas Y contemplando Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel De tu piel Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Música Mi bien Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Lástima de amor Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices De tristeza A quien le debo Lo que tengo Y lo que soy Humildemente Le dedico Mi canción Nuestra casa Sin ti ya no es igual El rostro de papá Se ha transformado Su mirada Hace saber Cuánto ha llorado Desde el día Que en nuestra casa Ya no estás Inolvidable amor Inolvidable amor Es el tuyo Querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras Que no sé Qué contestar Se me dubla la mirada Y miro al cielo Cuando tus nietos Me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio Como tú lo hacías Con ellos Junto a Dios Donde sabemos Estarás Velando vas Por todos Los que te queremos De tu presencia Ya no podemos Disfrutar Pero en nuestras almas Eternamente Estás Mamá Inolvidable Amor Inolvidable Es el tuyo Querida Como no Recordarte Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño Papá Enolvidable amor Enolvidable amor Esta cara triste, sabes bien Que no fue siempre así Estas lágrimas que lloré Sabes bien Que todas son por ti Te llevaste, mi alegría Y mis ganas de vivir Esta cara triste, te extraña Duele que no estés aquí Si mis lágrimas hablaran Te diría Te amo, te amo Y vuelve pronto a mí Mi piel, mis brazos, mi cuerpo Te extrañan Y preguntan Que cuando volverás Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido Y esta cara triste Vuelve a sonreír Mi piel y mis brazos Mi cuerpo Te extrañan Y preguntan Que cuando volverás Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido Y esta cara triste Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Tu nobleza es tanta que me besas al partir Y esta cara triste A pesar de todo el sufrimiento Que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdón por tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida. He vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero. Perdón por tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdón por tus lágrimas. Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente. Mira pues, quien lo diría que volvería a verte. Solo que ahora las cosas son muy diferentes. Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte. Eres la viva imagen de la derrota. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo. Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo. Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor. Eres la viva imagen de la derrota. Eres la viva imagen de la derrota. Ya sabes lo que duele un amor perder. Eres la viva imagen de la derrota. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Ya sabes lo que duele un amor滿o. Y ah puedes comerlo. Com generosity. Com jestem poquito join. Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa como mariposa blanca y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar, si decía que me quería yo reía por jugar Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar, si decía que me quería yo reía por jugar Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, 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 hace apenas unidas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir, solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tu quieres, tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, soy yo, soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tu quieres, tienes una cita con mi amor Soy yo, 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 quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida herrante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, y estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tu quieres, tienes una cita con mi amor Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy, humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo, querida Cómo no recordarte Cómo no recordarte Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Cuánta falta nos hace Tu cariño Mamá Si supieras Si supieras Que no sé Qué contestar Se me dubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio Los acaricio Como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Donde sabemos estarás Velando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás Mamá Inolvidable 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 Es el tuyo, querida Cómo no recordarte Inolvidable Inolvidable Mi amor Inolvidable 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 Cuánta falta nos hace Tu cariño Tu amor Inolvidable Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Música Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Lástima de amor, que no se pudo realizar No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Tu nobleza es tanta que me besas Al partir, a pesar de todo el sufrimiento Que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo, siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta, te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdón por tus lágrimas. Perdóname, por tu culpa mujer, por tu culpa. Este amor que te tengo de vaga, lo rompiste por ser insoluta y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería. Fuiste fuerte, sin chiapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amar con amor se paga y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiempo y mira por dónde vas. Que las heridas que siento, con otro las pagarás. Despacito entraste en mi alma, como centra en la carne y nadada. Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor con amores se paga. Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo. Pero el mundo está lleno, pero el mundo está lleno de penas. Y esas penas serán tu castigo. Amor con amor se paga y algún día te cobraré. Amor con amor se paga y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Amor con amor se paga y algún día te cobraré. Pero anda con mucho tiempo y mira por dónde vas. Que las heridas que siento, con otro las pagarás. Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente. Mira pues, quien lo diría que volvería a verte. Solo que, ahora las cosas son muy diferentes. Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte. Eres la viva imagen de la derroca. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo. Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo. Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor. Eres la viva imagen de la derroca. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez. Ya sabes lo que duele un amor perder. Ya sabes lo que duele un amor perder. Eres la viva imagen de la derroca. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Se ve por mucho que te fue peor que a mí. Por tu culpa mujer, por tu culpa. Este amor que te tengo divaga. Lo rompiste por ser insoluta. Y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie. Este amor de los dos rompería. Fuiste tan fuerte sin chiapa ni llame. A pesar que me diste la mía. Amar con amor se paga. Y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga. Como hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiempo. Y mira por dónde vas. Que las heridas que siento. Con otro las pagarás. Despacito entraste en mi alma. Como se entra en la carne una daga. Me rompiste mi vida y mi calma. Pero amor con amores se paga. Andarás por veredas ajenas. Y tendrás mucho más que conmigo. Pero el mundo está lleno. Pero el mundo está lleno de penas. Y esas penas serán tu castigo. Amor con amor se paga. Y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga. Si hoy tu traición me amaga. Y hay un día que no te cobró. Pero anda. Pero anda. Con mucho tiempo. Y mira por dónde vas. Que las heridas que siento Con otro las pagarás No vengo a reclamar de nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo ya encontró Alguien conmigo Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias A solas Y contemplando tu retrato Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Y te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoqué Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Perdón por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 lágrimas, perdóname, pero esa mujer, es la luz de mi vida, y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas